Una de las prendas más usadas por el hombre de campo y los soldados. Tiene distintas características particulares según la zona. ¿Por qué la usan tanto? Bueno, deja las manos libres para cabalgar y protege completamente el cuerpo. Cubre íntegramente al jinete y en la parte trasera el anca del animal. Hace de sobre todo en invierno y resguarda de las lloviznas. Escobija en la cama improvisada de los caminos y en el verano protege de los rayos solares. Se lo emplea de mantel, escarpeta en momento del juego y sirve de escudo arrollado al brazo en las peleas a cuchillo.